Y esta noticia es dulce y nutritiva, la panela, uno de los símbolos del país, busca abrirse un espacio entre las grandes industrias. Impulsar el desarrollo en la región de Cundinamarca es la apuesta de un grupo de campesinos asociados que se la juega por producir la mejor panela del continente. Sabemos que vamos a hacer unos productos de muy buena calidad. Porque nos va a generar un empleo con una mano de obra calificada. Con la creación de la central de mieles se pretende aumentar el empleo en la región e incentivar a la comunidad a trabajar en el campo y darle estatus a este producto considerado por la ONU como uno de los alimentos más completos y económicos del mundo. Allí se van a invertir de regalías cerca de 3.600 millones de pesos que van a beneficiar a cientos de campesinos, pequeños y medianos productores de panela. Que las comunidades organizadas tengan, le den sostenibilidad a esta actividad. Tener más y mejores cultivos con más calidad, con mejores condiciones sanitarias que puedan conquistar los mercados a más bajo costo. Un proyecto donde se invertirán cerca de 4.000 millones de pesos que genere expectativa y que hará más competitiva la dulce industria familiar.